En un plazo no mayor a 15 días, el jurado calificador determinará si la segunda edición de Chitumal Baila por su Identidad. Rompió el récord Guinness de más personas bailando al mismo tiempo, el cual requería de la participación de 3.000 o más participantes y con ello batir esta marca que actualmente posee el estado de Chihuahua. Lo va a determinar la persona que enviaron para hacer el conteo. Ayudó mejor que si se diferenció quienes bailaron. El año pasado había gente entre la gente que bailaba, gente que no bailaba. Entonces por eso al jurado calificador se le hizo difícil contar. Chris Reinhard, organizadora del evento, señaló que en esta ocasión la coreografía montada por academias de baile, centros deportivos y centros de enseñanza folclórica se basó en la canción de la Turraya y se estimó una participación de más de 2.500 participantes, por lo cual se espera poder romper el récord Guinness. Como 2.500 personas, estoy bailando, bailando, no solo de espectador. Dijo que en el año pasado se tuvo una participación similar a la de este fin de semana, pero fue muy complicado por el jurado determinar si se cumplió con la meta necesaria para romper el récord, ya que había mucha gente sin bailar, cosa que no sucedió en esta ocasión, por lo que confío se pueda romper el récord Guinness. Gracias por ver el video.